En el cielo buscando a Dios, no he pedido nada que me da Y nada me pregunto, ¿por qué es eso? Cuando muy triste me encuentro yo, miras en el cielo buscando a Dios Buscando, buscando a Dios, a mi vida triste es loco Cuando muy triste me encuentro yo, miras en el cielo buscando a Dios Porque en el vid y en la barra hay contigo y en el lado de la barra Así que en el paso y en el paso Son, pasche-ví, 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 son, pasche-ví No quiero ser tu amor, no quiero ser tu amor Quién es la vida y la banda de mi vida En mi vida y la iglesia Seguirá y la mañana cuando vale mi felicidad Quién es la vida y la banda de mi vida Quién es la vida y la banda de mi vida Quién es la vida y la banda de mi vida Quién es la vida y la banda de mi vida Quién es la vida y la banda de mi vida